A continuación, quiteños. Clasificación B. Bajo supervisión de un adulto. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos, Canal 29, UHF presenta Quiteños, un programa diseñado por y para los quiteños. Un espacio que trata temas de actualidad con enfoque al emprendimiento y a la innovación para el desarrollo de equipo. Conducido por Eduardo del Pozo. Quiteños. Amigos, muchísimas gracias por acompañarnos semana a semana en Quiteños, este programa que pretende siempre hablar de temas trascendentales para nuestro país, para nuestra ciudad, abordando a veces problemas coyunturales, a veces soluciones. Y el día de hoy justamente hemos querido abordar el cómo desde el sector privado podemos ir impulsando el desarrollo de la economía a través del impulso a las pequeñas y medianas empresas, a través del impulso al emprendimiento. Aquella palabra tan trillada del emprendedor, ¿no es cierto? Pero que se necesita saber a ciencia cierta hacia dónde impulsarlo, qué es lo que hay que hacer, cómo nos convertimos en un emprendedor. Hay una definición clarísima. El que crea empleo en el Ecuador y en el mundo entero es la empresa privada. Y el paso para que esa empresa privada salga adelante es a través de personas que den ese primer paso, que se conviertan en emprendedores. Y para conversar de este tema hemos traído a que creo la persona más autorizada para hablarnos de esta temática. Nos acompaña María Inés Jaramillo. Ella es directora ejecutiva de Vox Emprendimiento, una empresa que ha ganado últimamente los mayores reconocimientos a nivel nacional e internacional de cómo avanzar en los emprendimientos, de cómo asesorar a los pequeños, medianos empresarios, para que tengan ese direccionamiento adecuado de cómo salir adelante. María Inés, bienvenida. Muchas gracias por acompañarnos. Y arranquemos por el principio. Cuéntanos en síntesis qué es Vox. Bueno, primero muchísimas gracias por haberme invitado. Te cuento que Vox nació hace siete años y Vox nació como un modelo de negocio para emprendedores. Entonces la idea era cómo hacemos para darles a los emprendedores asesoría de calidad de una forma que no les cueste tanto, que sea alcanzable para ellos. Porque sabemos que cuando uno recién está arrancando con un negocio o está teniendo su propio negocio, tiene los recursos bastante limitados. Y sin embargo, son las empresas o los negocios que más necesitan apoyo en sus etapas iniciales, tanto como en sus etapas ya de crecimiento y de escalabilidad. Entonces, así fue como nació Vox. Fue un modelo de negocio hecho por Eduardo Jaramillo. Él diseñó este modelo en su PHD de estrategia en Perú. Y lo hemos ido testeando en diferentes países. Fuimos a Perú, fuimos a Argentina, fuimos a Panamá. Y ahorita estamos ya aquí en Ecuador. Lo hemos estado desarrollando, comercializando y desarrollando aquí en Ecuador desde hace dos años y medio, más o menos. O sea, de hecho, nace como un emprendimiento. Esta ayuda de los emprendedores nace como un emprendimiento. Exacto. Y realmente lo hemos tratado como un emprendimiento. A pesar de que Vox está anclado a la consultora financiera Pacific, que es de Eduardo, ha nacido independientemente. Y justo nuestra idea era, ok, es que nosotros vamos a decirle a los emprendedores qué hacer y cómo hacer. Nosotros también tenemos que hacerlo. O sea, tenemos que probar y tenemos que estar en el mercado y tenemos que ver lo duro que les toca a ellos. Entonces, ahorita ya hemos asesorado aproximadamente a 800 emprendedores en los últimos dos años y medio. Y ha sido realmente hermoso ver toda esa transformación de los emprendedores a tener unos modelos de negocios súper rentables, súper sustentados y asesorados por expertos. O sea, llega una persona donde a ti, que la verdad es que tiene una chévere idea. Quiere, tiene un excelente producto, pero no sabe cómo desarrollarlo, no sabe cómo convertirlo en una empresa. Y ahí entran ustedes. Sí, exacto. O sea, nosotros en realidad, con el modelo, hemos llegado a algunas etapas del emprendimiento. Esta etapa de la que tú me dices, más o menos desde preincubación, cuando tú recién estás queriendo sacar una idea al mercado, viendo cómo va a funcionar un producto, un prototipo. Y en este momento es cuando nosotros servimos mucho como modelo, pero incluso llegamos más allá. Y cuando estamos ya en la etapa de desarrollo del producto, de primeras ventas, que es cuando más te chocas contra todo lo que se viene y lo duro que es el mercado, la competencia. O sea, entonces es ahí cuando vienen los emprendedores a nosotros y nos dicen como ayuda, o sea... Algo no me salió bien. Ajá, algo no me salió bien. En algo estoy fallando. O no sé para dónde ir, no sé si es que mi producto va a ser un éxito en el mercado o no. Entonces ahí vienen donde nosotros y el modelo, no sé si quieres que te cuente un poquito... Claro que sí, por supuesto. ...cómo funciona. Son cuatro módulos. El primer módulo es de pensamiento estratégico. El segundo módulo es de innovación. El tercero de modelo de negocio. Y el cuarto de factibilidad financiera. Que este último es como el valor agregado que nosotros tenemos y nuestro diferenciador, porque a los emprendedores siempre les decimos que deben tener un diferenciador. Y a pesar de que hay un montón de cursos de capacitación y de asesores para emprendimiento, como nosotros tenemos la consultora financiera, hemos desarrollado bastante bien y de una forma muy simple y alcanzable para los emprendedores la parte financiera. De saber, ok, desde el principio, desde el pensamiento estratégico, ¿cómo soy yo como emprendedor? ¿Qué paradigmas debo romper como emprendedor? ¿Qué tipo de equipo necesito según cómo yo hago las cosas? Después del tema de innovación, que es cómo me voy a diferenciar de la competencia. ¿Qué valores funcionales le voy a dar a la gente de mi producto o mi servicio? ¿Y qué emociones también voy a generar en ellos al yo ver a la gente ver mi marca o comprar mi producto o tener un user experience conmigo? Después viene el tema de modelo de negocio, que es un poco más ya la parte dura, que es procesos, ¿qué voy a hacer yo? ¿Qué voy a tercerizar? ¿En qué me voy a especializar? ¿Y en qué voy a ser yo el gurú de eso en mi área para poder trascender con mi servicio y para que la gente me pueda pagar más por mi servicio o producto? Y por último, con todos estos datos, nosotros tenemos la parte financiera, que es la que te contaba, que en esta parte desarrollamos una plataforma financiera donde todos los datos que vamos recolectando en los tres primeros módulos les consolidamos en cuatro o cinco números súper sencillos según las actividades que tienen que hacer los emprendedores y les ponemos en la plataforma y ahí sacamos los datos más importantes para ellos, que son hasta cuánto me pueden endeudar, cuánto puedo pagar máximo de deuda al mes, o sea, cuál sería la cuota al mes máxima que me puedo endeudar para poder crecer y el punto de equilibrio y mi margen de contribución. Que a la final esta es la última partecita que parecería lo más sencillo, pero es lo más complicado porque siempre estas instituciones financieras son bastante técnicas y eso es donde fallan muchos emprendedores, no llegan a estructurar adecuadamente su negocio para tener el crédito necesario o no necesariamente conocen cómo llegar a estos lugares. Exacto, y justo ese también es el apoyo que nosotros hemos venido trabajando desde hace tiempo es tener estas alianzas con instituciones financieras que vean que el modelo es un modelo que ya le saca al emprendedor como de su zona de confort, de como estoy enamorado de mi producto y mi producto es lo máximo, sino a ver, o sea, tu producto va a tener éxito en el mercado, qué le vas a dar diferente al mercado, por qué te va a comprar a ti, por qué te va a comprar más caro, porque a la final cuando tú eres emprendedor no te puedes dar el lujo de competir por precio, tienes que competir por valor. Entonces ahí es cuando hemos hecho alianzas con instituciones financieras y no financieras para el tema de inversión, para poder sacar un préstamo o para que inversionistas puedan poner dinero para que salga adelante los negocios. Entonces eso también es súper importante para nosotros, esa responsabilidad de que los emprendedores no se sobreendeuden, porque un problema muy grande es que muchas veces las instituciones por colocar crédito le sobreendeudan a los emprendedores y después los emprendedores quiebran, entran a la central de riesgos y ya, o sea, se anularon como personas aquí en el Ecuador y eso es algo que pasa mucho. Esta parte del crédito a emprendimientos no es tan económico tampoco, no es tan barato, pero bueno, ¿este tipo de asesoría va enfocalizado en algún tipo de actividad en particular? ¿O viene cualquier persona y dice, bueno, yo quiero ser un emprendedor en el arte y también lo ayudas? Sí, o sea, en realidad eso ha sido súper chévere porque hemos asesorado, como es un modelo, justo lo que nosotros pretendemos es decir, que venga alguien y nos false el modelo, o sea, que diga, no, no sirve para esta industria o no, esta parte del modelo no sirve y ya, o sea, en estos 800 emprendedores a los que hemos asesorado e igual lo hemos hecho dentro de empresas para intraemprendimiento, hemos visto que es un modelo que se aplica a cualquier industria porque no, o sea, no está enfocado, es a la vez súper general, pero a la vez súper personalizado para cada uno porque cada persona trabaja en su proyecto en el taller que nosotros realizamos. Y luego de haber analizado este panorama de 800 emprendedores desde el 2016, si no me equivoco, ¿no es cierto? ¿Cómo calificas el mercado de los emprendedores ecuatorianos o quiteños? Está focalizado solo en Quito, en el Ecuador, y el Ecuador es un país de emprendedores, ¿cómo lo ves? Sí, 100%, o sea, está comprobado que Ecuador es uno de los países que tiene el índice de emprendimiento más alto del mundo, y tú solo puedes ver cuando empieza a llover en la calle cómo todo el mundo sale a vender lo que sea y eso es un emprendimiento un poco más por necesidad, digamos, desde el momento, pero realmente la gente ecuatoriana tiene ese ñeque, esas ganas de salir adelante, todo el mundo con quien tú hablas, o sea, yo no creo que haya una persona que no sueñe en algún momento tener un negocio, entonces yo veo que sí, o sea, que hay un montón estas ganas de emprender, sin embargo, es súper importante que estas ganas de emprender se conviertan en un emprendimiento viable, porque también es, siento que es responsabilidad del sector privado también, no solo del sector público, o sea, siento que deberíamos trabajar muy bien en conjunto hacer que estos emprendimientos realmente generen, generen empleo, que nos aumenten el PIB, o sea, que realmente hagan que el país sea más productivo, y yo sí veo que en Ecuador hay muchísimo emprendimiento, y con todos los emprendedores que hemos trabajado, hay mucho estas ganas de salir adelante, también siento que a veces el emprendimiento, a pesar de que hay muchos emprendedores, es un poco solitario, o sea, cuando tú eres emprendedor, a veces te sientes solo, ajá, sientes que no hay, o sea, como que la mayoría de gente que está a tu alrededor tiene un trabajo fijo, y que tú estás ahí tratando de sacar adelante tu negocio, tu sueño, y yo creo que eso es súper valioso de estas comunidades de emprendimiento que te ofrecen la posibilidad de estar con otros emprendedores, de poder conversar con ellos, compartir un poco las dolencias de todos, y saber que hay instituciones que les apoyan, que quieren que salgan adelante, y nos interesa como a nosotros, nuestro porqué, nosotros queremos inspirar a los emprendedores a que sean los mejores en su negocio. Claro, estamos en un país que tiene una riqueza natural impresionante, que tenemos una capacidad para producir, explotar nuestro agro, pero de manera increíble, ¿no es cierto? que lo que nos está dando el sustento a nuestro país ya se va agotando, que es el petróleo, que necesitamos explotar justamente otras capacidades de nuestra tierra, de los propios ecuatorianos, ¿no? de nuestro ingenio, del deporte, de la cultura, de muchos ámbitos, pero algo nos está haciendo falta ahí, ¿no? Sí, o sea, en este tema... ¿Qué nos está faltando? ¿Un poco de educación puede ser? ¿Un poco de apoyo al sector privado? ¿Que nos juntemos del sector público-privado? ¿Cómo lo ves? O sea, en realidad yo creo que es algo súper integral, o sea, es algo que se requiere del sector privado, por un lado, el tema de generación como de empleo en este sector y del sector público un poco más de apoyo y de quitar, o sea, apoyar en temas de menos impuestos y como hacer lo que pueda hacer el Estado y la empresa privada como impulsar un poco más este tema del agro. Y algo que yo he visto también mucho en estos años es que a pesar de que el agro sí da bastante, el agro es un sector súper arriesgado, tiene muchísimo riesgo. Nosotros en la consultora le hacemos el análisis de riesgo a uno de los bancos más importantes aquí en el Ecuador y realmente es súper duro para el agro, entonces yo creo que ahorita la gente ya ha concientizado un poquito más, el tema de educación es clave también y se da cuenta que si solo dependemos de un sector primario, entonces es mucho más difícil tener una consistencia en la economía del país porque el agro tiene sus cosas Hay que ponerle valor agregado. Exacto, hay que ponerle valor agregado y eso es justo en lo que hemos trabajado muchísimo nosotros como Vox, o sea, si es que tu producto vale cero, ¿qué le vas a vender al consumidor? O sea, si es que por algo ve la competencia y dice voy a regalar el mismo producto que tú estás haciendo, ¿qué vas a hacer tú? Entonces ahí es cuando entra mucho el tema del por qué y del cómo, ya, que es este el guay de Simon Sinek, no sé si has escuchado, que dice que tú a la gente le tienes que vender primero un por qué, después un cómo y al final es el producto que es como una excusa para tú poder transmitir este... Es que creas la necesidad como dicen. Sí, o sea, y más que porque a veces suena un poco como teoría de conspiración, tipo le voy a hacer que la gente compre el producto, pero es más un tema de haz lo que a ti te apasiona, descubre tu destreza y con esa destreza desarrolla habilidades para poder darle valor a la gente con lo que tú haces y con lo que es tu pasión, con lo que es tu vocación y la gente que cree lo mismo que tú va a comprarte no por el producto en sí, sino por lo que tú crees y cómo le estás tú entregando ese valor a la persona, al consumidor. Entonces, eso es algo en lo que nos hemos enfocado bastante es el tema de darle un valor a lo más básico, a lo más primario para poder también ser competitivos mundialmente y poder... Porque aquí en Ecuador hay un montón de talento, hay un montón de talento, hay muchísima gente... Y todo por hacer, ¿no? Ajá, hay mil cosas por hacer. 10 mil oportunidades. Ajá, mil. Hay gente de otros países y dice, bueno, en nuestros países en el vecino Colombia tenemos ya todo hecho. Aquí está todo por hacer. Exacto. Y eso es algo súper chévere porque a la final te hace a ti saber que hay muchas oportunidades y yo creo que justo aquí es donde entramos bastante nosotros con el modelo que justo Vox significa buscando oportunidades y experiencias y este tema de las oportunidades. ¿Cómo de todas estas oportunidades que yo veo en el mercado, cuál realmente va a tener éxito y lo que determina este éxito en realidad no es como... No es arte de magia, o sea, no es como este es el producto estrella, sino depende de un montón de cosas. No es una iluminación con el luz que llegó a la casa de noche y dijo, bueno, muy bien, me dio esta idea y esa es. O sea, la idea es el 2%, si te podría decir un porcentaje como que si es un buen producto estás del otro lado, es que es una buena idea, si es que soluciona un problema real de la sociedad estás del otro lado, pero realmente lo que te da esta diferencia entre las empresas que tienen éxito y las que no tienen éxito se basa mucho en quién las está llevando a cabo, en los emprendedores. Entonces, por eso es tan importante trabajar en ti como persona y es algo que yo... que a mí me apasiona mucho el tema del bienestar, del equilibrio y siento que muchas veces en los emprendedores es un tema que falla porque como tú tienes que hacer todo entonces trabajas millones de horas, obviamente estás feliz, pero no haces ejercicio, comes pésimo, entonces a la final si es que tú estás tratando de sacar este emprendimiento adelante y es como cualquier relación, primero tú tienes que estar bien y tienes que estar equilibrado, digamos, para poder darle al mercado ese valor que tú quieres. Entonces es súper importante eso, o sea, que los emprendedores se cuiden mucho a ellos mismos y bueno, de ahí viene todo el tema de innovación que es qué tanto, o sea, si es que algo es innovador o no es innovador no depende de ti, tú no dices o tu familia o tus amigos sí, esto es un producto innovador, sino el mercado es el que determina esto y los clientes son los que determinan esto, entonces en eso hay que trabajar mucho también. ¿Y cuáles son los retos más grandes que tiene un emprendedor? ¿Alguien que nos está viendo en este instante? ¿Cuál es el reto más grande que se encuentra en este proceso de emprender, de sacar adelante un pequeño negocio individual, familiar, propio? Yo creo que en realidad ahorita sí hay, o sea, en los últimos años han habido un montón de herramientas y de instituciones que dan apoyo a los emprendedores y yo creo que en ese lado están cubiertos, pero yo creo que el reto más grande que ellos tienen es seguir, o sea, es no arse por vencidos, no desmayar, ajá, esto es un juego de resistencia, o sea, es un día a la vez, tienes que esforzarte todos los días y realmente el emprendimiento y la gente que trabaja para ti muchas veces depende el 80% de ti, de tus decisiones y eso creo que es un reto porque es muchísima responsabilidad, pero creo que también es el reto más lindo porque saber que tienes en tus manos la capacidad de cambiar el país, de hacer, de poner tu granito de arena, de dar gente, de dar trabajo a la gente, a la gente que necesita, es algo súper, súper valioso y súper noble. ¿Crees que hay un tiempo antes de coger y uno decir, bueno, ya no me fue bien en este proyecto, en este emprendimiento, debo seguir intentando o ya definitivamente lo cambio y voy por otro? Sí, o sea, esa es una pregunta que me hacen bastante y justo ese es el tema de poder testear si es que tu producto o servicio sirve y cómo te das la única forma es saliendo al mercado. O sea, tú puedes tener el modelo de negocio más lindo que los números, en realidad los números no mienten y puedes en números decir, wow, este emprendimiento es súper rentable y voy a vender un montón, pero si tú no sales al mercado y pruebas en el mercado que esto está sirviendo entonces todavía no tienes ningún tipo de respuesta, de feedback del mercado y yo creo que una vez que tú sales y ves, o sea, yo creo que más o menos la clave es si me compran o si no me compran. Pero salir al mercado también es algún reto importante, ¿no? 100%, o sea, que se te abran las puertas del mercado es complejo. Sí, en realidad eso es algo que tenemos, eso también es un reto yo creo a nivel país, el tema del apoyo de las instituciones a los emprendedores y ahorita en la Alianza para el Emprendimiento de Innovación que nosotros somos aliados ahí, ellos dan muchísimo apoyo para entrar al mercado, para abrir, por ejemplo, un tema de consumo masivo, para abrir las puertas a los autoservicios y sí, es un reto y sobre todo, más yo creo que el mayor reto que entrar al autoservicio o que entrar al mercado es mantenerte en el mercado porque muchas veces te abren la puerta de una percha y tú no haces, no haces nada por, por, por impulsar la venta, por hacer un buen marketing, por comunicarle a la gente por qué tu producto le puede dar valor, entonces, puedes estar en todos los puntos de venta de todos los autoservicios del país y no va a rotar tu producto porque no, no hay este, esto detrás que es justo lo que nosotros trabajamos muchísimo que es cómo comunicar el valor que tiene tu producto, cómo hacer que la gente sienta este, sienta esta misma emoción que tú le quieres transmitir y que es parte de tu esencia al comprar un producto y entonces eso, eso es, es, es clave, digamos, para, para poder seguir en el mercado y no desmayar y yo creo que también algo súper importante respondiendo a tu anterior pregunta de cuándo decir ya, o sea, ya está, o sea, agotaste todos los recursos, te asesoraste muy bien y realmente, si es que el producto no da, yo sí les recomiendo que, o sea, que nunca se den por vencidos, o sea, no, si es que a la primera no les sale bien algo, es normal, o sea, eso nos ha pasado a todos los emprendedores y a todos los emprendedores súper exitosos les ha pasado eso, pero, pero si ya intentas, 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 te asesoras, haces un cambio de imagen, o sea, haces de todo y realmente tu producto no gusta al mercado, no seas testarudo, o sea, no te, por estar enamorado de un proyecto no te quedes ahí estancado, sino que sigue, o sea, haz otro proyecto, busca otra forma de, con las mismas destrezas que tú tienes, darle un valor por otro lado al cliente. Muchos, muchos ciudadanos que nos están viendo en estos instantes están en esa duda de si emprender, dejar su trabajo formal y arriesgarse totalmente a salir, porque es un riesgo, ¿no? ¿Qué le dirías a la persona que nos está escuchando que quiere este ratito salir y arriesgarse, poner sus pocos o muchos recursos en esta idea que tienen y salir adelante? ¿Qué le dirías? ¿Cuáles serían tus recomendaciones básicas iniciales? O sea, yo les diría primero que se conozcan bien a ellos en términos de qué sé hacer, o sea, ¿para qué soy bueno? ¿En qué he trabajado toda mi vida? Porque este es un tema que también me gusta un montón, que es el tema de estar en el mundo corporativo versus estar en el mundo de emprendimiento y yo he estado en los dos mundos y realmente siento que cuando estás en el mundo corporativo es súper difícil salirte de ahí, o sea, tienes a la final tu 15 y 30 de mes del sueldo, tienes tu seguro, o sea, a la final uno piensa que es algo como mucho más seguro, pero yo en este tiempo también me he dado cuenta que los dos tienen su riesgo porque tú no sabes hasta qué momento vas a ser necesario en cierto punto en una empresa y solo, o sea, todo lo que tú le apostaste a esa empresa y estuviste muchos años ahí, ya vas a salir, no vas a saber qué hacer, entonces yo les diría a todas las personas que están pensando esto, que tienen este bichito de emprender, que siempre han tenido ideas y que quieren ser un poco más independientes y hacer la diferencia con lo que saben hacer y poder dar trabajo a más gente, yo les diría que primero se asesoren bien, o sea, que no se aloquen y se salgan así como sí, yo quiero ser emprendedor y de él me va a ir bien, o sea, hagan las cosas con un orden, tengan un plan de salida y vayan trabajando en su emprendimiento mientras trabajan al principio, porque en realidad la vida del emprendedor sí es dura, o sea, al principio no es que vas a tener la rentabilidad, o sea, haz bien tus números, asesórate bien, busca instituciones privadas que te apoyen en decir hacia dónde vas, porque en realidad los recursos que tú vas a tener al salir de una empresa van a tener que ser súper inteligentemente administrados para que este negocio tenga un potencial de éxito, entonces, yo les diría esto, o sea, que velen, o sea, en verdad, es un súper chévere mundo y pueden hacer un montón por el país, que no sea lo que ven así, salirse por salirse, que tengan un plan y que tengan, y que se asesoren bien, que busquen un mentor, que busquen una institución, yo igual me pongo a disposición de ustedes, pueden venir a Vox cuando quieran, tenemos un montón de temas, o sea, mucho antes de ya tomar el taller, de asesoría gratis y así, porque nosotros sí nos sentimos mucho en la responsabilidad de guiar a este tipo de personas que recién se van a salir y que en realidad son unos genios en lo que hacen porque han trabajado 10, 15 años en sus empresas, súper estudiados y les da un montón de miedo y créanme, o sea, una frase que a mí me encanta es, si tienes miedo, hazlo con miedo, o sea, pero hazlo, lánzate, toma la decisión pero siempre con un plan, eso es súper importante y eso, ajá. Muy bien, María Inés Jaramillo, directora de Vox, muchísimas gracias por compartirnos tu experiencia, muchísimas gracias por nutrirnos de esa energía, de esa hambre por salir adelante que tienen los ecuatorianos y que necesitan esa guía, yo creo que esa energía que tú le estás poniendo a este emprendimiento, porque también es un emprendimiento que va saliendo adelante, configura justamente un camino importante para las personas que quieren salir adelante, así es que mis queridos amigos, ustedes que están en esa pequeña decisión, en esa disuntiva, de dar ese paso o no, emprender o no, primero planifiquen como lo decía María Inés, primero céntrense, vean si es que son buenos en este tipo de actividades, cuidado, vayan a arriesgarse totalmente, si es que no tienen esa planificación, bueno, primero asesórense bien para poder dar ese primer paso, necesitamos de emprendedores, necesitamos que ustedes den ese primer paso, que salgan adelante, la pequeña y la mediana empresas son los que más generan empleo en nuestro país y sin duda alguna todos los esfuerzos privados, públicos, encaminados a generar oportunidades, a generar empleo, tienen que tratar de irse uniendo, aplaudo muchísimo a que el sector privado tenga actividades como la tuya Marinés que está a la disposición evidentemente de todos los quiteños, los ecuatorianos y pues queda ya ese bichito en ustedes para dar ese primer paso mis queridos amigos, bueno, creo que hemos abordado un tema importantísimo y nos encontraremos la próxima semana en quiteños con siempre temas importantes como el que hemos tratado el día de hoy, muchísimas gracias por acompañarnos y siempre las órdenes como usted es su servidor Eduardo del Pozo. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos, Canal 29, UHF presentó Quiteños, un programa diseñado por y para los quiteños, un espacio que trata temas de actualidad con enfoque al emprendimiento y a la innovación para el desarrollo de equipo, conducido por Eduardo del Pozo. Quiteños.